La perversa, tú te la encuentras en la calle, por ejemplo. Vete a estudiar perversa y sigue trabajando en tu música, pero ponte para lo estudio, porque tú ni hablas sabe. O díselo con la salida. Imagínate a la perversa que está ahí. ¿Qué tú le dices? Le doy hasta besito. ¿Cuál es la cotorra para quitarle el número? Mira, mami. Díselo ahí. Ay, mirala ahí. La perversa, por ejemplo, ¿es dura? No hay nada. Si tú la ves en la calle, por ejemplo, y ella te dice, yo soy la que está más buena del movimiento, ¿qué tú le dices? La saludo por cortesía. ¿Cómo así que yo no soy dura? Es linda, todo respeto. Pero tú me diste otra cosa. ¿Cómo que yo digo? La perversa. Más o menos. ¿Por qué más o menos y por qué no bien como las otras? Su letra no es muy llamativa. ¿Tú le dirías que mejorara la letra? Sí, un poco. Ah, la perversa. Es la misma de letra que yo no sé. ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán y esto se ha vuelto un éxito a nivel nacional y mundial, yo diría, del show de Carlos Durán. ¿Quién va a salir por atrás de las personas el día de hoy? Bueno, ¿tú crees que opinan bien o mal de ti? Yo no sé, puede ser que mal, porque tú sabes que uno no tiene tantos fanáticos de que, uh, pero cuando te vende ella y cambia la base. Te va a ser. Te va a ser. La perversa en la casa vamos arriba. Normal. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el mejor cantante de Dominicana? Depende de qué género. Oh. De mi cantante de Dominicana es Juan Luis Guerra. ¿Juan Luis Guerra? Sí. ¿Y del Urbano? ¿De los Urbano? ¿De aquí? No mames, güey. ¿O de dónde es que tú sabes Urbano? ¿De fuera? No, no, está bien. Juan Luis Guerra, bueno, el lápiz. ¿El lápiz es duro en rap? Sí. ¿Y mujeres, mujeres urbanas, cuáles son duras? Ninguna. ¿Cómo, ninguna? ¿Todas son malas? No son malas, pero no... ¿No te gustan? No me gustan. Vamos, yo te voy a decir nombre, tú me vas a decir si es de verdad malísima o se deja pasar. ¿Tosquilla? ¿Tosquilla? No es que me guste la música de ella, pero ella es diferente a la demás. ¿A la demás como quién, por ejemplo? Bueno, a las demás mujeres que cantan. ¿Por ejemplo, Yailin, la más viral? No. ¿No te gusta? No me gusta ninguna, pero te dije que es Toquilla porque veo artistas internacionales. ¿La perversa, por ejemplo, es dura? En nada. ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¿En nada? No. ¿Por qué? Por no, nada. Por ejemplo, ella tiene su flow, Evelinda, ¿no? Nada. Si tú la ves en la calle, por ejemplo, ella te dice, yo soy la que está más buena del movimiento, ¿qué tú le dices? La saludo por cortesía. ¿Por cortesía nada más? Sí. Bueno, pero si ella te pide un besito, ¿tú no se lo da ni a palo? No. ¿Cómo así que yo no soy dura? Dímelo ahí. No, yo la respeto como chica. Pero la puedes mirar, la puedes mirar. No, claro. No, pero a los ojos, a los ojos. No, claro. A los ojos. Perdón, carnal, es la cosa, hombre, disculpame. Ahora sí. Dígame, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que si ella es dura o no. Vuelve y te digo, es linda, todo respeto. Pero tú dices otra cosa. ¿Cómo que yo? No te hagas porque yo te estaba escuchando. No, no, nada, nada, tranquila. Cada quien tiene suerte. Mira a los ojos, a la cara. Dime, dime. No, qué pasa es que tú me pones nervioso. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. ¿Cómo tú te estaba diciendo otra cosa? Un placer, un placer. ¿De la mujer urbana, cuál es más dura? La materialita. ¿Es dura? Es dura. Ok, ¿cuál más? De la de ahora, ¿no hay ninguna que te guste? ¿De la de ahora? No, tan floja. ¿Tan floja? Sí, tienen que ponerse palo suyo. Por ejemplo, venga, decíte nombre. Yailin la más viral, ¿está floja? Está floja, figura ya. ¿Y la perversa, por ejemplo? Está floja también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que mejorar la perversa? Bueno, su... Es muy loca. ¿Es muy loca? Ay, sí. ¿Qué es lo que tiene de loca? No, que no sabía hablar. No sabía hablar. No, tiene ejemplo. Si tú la ves en la calle, ¿qué tú le dices? Perversa, ponte para lo tuyo, estudia y una carrera. Pero ve acá, ve acá, ve acá preguntarte, ve acá. Venga acá, pregúntate algo. Mira, mira, mira. Ven para que... Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá para esto. Ven a ver esto, oye, oye. La perversa. Porque te habíamos preguntado algo. Tú te la encuentras en la calle, por ejemplo. Tú le dices, vete estudiar. Así, muerde el cebo. Vete estudiar perversa y sigue trabajando en tu música, pero ponte para lo estudio, porque tú ni hablas, ¿sabes? Así. Así de grande. Díselo con la salida. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Nombre? Angerly. Angerly. Angerly, ¿qué tipo de música tú escuchas usualmente? Reggaetón, salsa, bachata. Ok. ¿Merengue? Pop. Merengue, sí. ¿Dembow? Sí. Hay que escucharlo, hay que escucharlo, porque imagínate. ¿Artistas de dembow que tú conoces, más o menos? Bulleen. Bulleen, 47, muy bueno. También está Rochi. Rochi, ok. Y tú siendo una fémina de las mujeres. Melimel, me gusta. Melimel. Te voy a decir varias mujeres y tú me dices qué tú opinas. Por ejemplo, Jailin, la más viral. Bien, tiene buena música. Ok, buena música. Se baila. La insuperable. Sí, buenísima. 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 La perversa. La perversa, más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos y por qué no bien como las otras? Eh, qué te digo. Su letra no es muy llamativa, pero el ritmo de la música, claro, está movible. El ritmo es llamativa, pero la letra no. La letra más o menos, no. Tú le dirías que mejorara la letra. Sí, un poco. Ok, da los mensajes a ella, estamos frente a cámara. Jailin, para que tú puedas. No, ella la perversa. Ah, la perversa. Yo me de letra que yo no sé. ¿Qué? Demasiado perversa para ser real. Yo no sé. No, en este caso tú sabes más que yo. No, no, yo no sé. Ah, bueno. Yo no sé de letra. Aunque ahora que la tiene enfrente y la puedes apreciar con tus ojos, ¿ya la pondrías dentro de otro ámbito o te sigue apareciendo como que más o menos? Eh, ¿qué te digo? Sí, la puedo entrar, la puedo entrar. Ok, ya, gracias. Está bien, está bien. Dale, gracias. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Bien? Todo bien. Pónteme aquí, ven, para estar de frente al sol ahí. Ahí. Ahí nos vemos bien. Mirando para la cámara, ¿cuál es el mejor artista de los urbanos dominicanos? Bueno, está difícil esa pregunta porque hay muchos... Vamos a cambiar ahí, que te está dando de frente. Hay muchos artistas duros, en verdad. Tú no puedes hacerme esa pregunta así. Por ejemplo, yo te voy diciendo nombres. Si tú me dices nombres, me dice el género, si son de la nueva. Ok, de la artista, las mujeres, ¿cuáles son duros? Bueno, está Romarín, está Romarín, esa tipa está dura. ¿Está romarín? Sí, Meli Mel es la mamá. ¿La mamá del rap? Sí, hay que sacar esos platos para Meli Mel, esa es la mamá. ¿Y Toquichas? Toquichas está bien, pero esa música no es para todo el mundo, en verdad. Pero está bien, Toquichas está bien. ¿Yailín la mamá viral? También está dura, está matando de la nueva. ¿La perversa? También. ¿Está matando? Sí, tienen que arreglar su manejo, en verdad. ¿Cuál es el manejo? La manera de expresarse, también tienen que dejar esa controversia, que a veces en vez de ponerte la palestra, lo que hacen es que te sacan de la palestra. Por ejemplo, si tú eres pana de la perversa, te le encuentro en la calle, le dice perversa, ¿qué tú le dices? Yo le digo, mana, tú sabes que tú tienes que dejar esos shows en la calle, tienes que dejar de estar haciendo esos showsitos, que no te dejan nada, y tienes que ponerte en verdad para la música heavy, con un manejo profesional, gente que te van a ayudar, te van a dar los consejos para que tú, la gente te conozca por tu talento y no por otra cosa, por un showsito. No, pues díselo ahí. Oh, que tienes que dejar esa ahí para la cala, de estar en la calle, borracha y tirando, tirando. Es que me encanta la bebida. Está bien, pero tienes que manejarte porque tú quieres que la gente te conozca por tu talento o porque te gusta la bebida. Por lado vaina, es una nada. No, pero tienes que conocerte más por tu talento que porque te gusta la bebida, porque a todo el mundo le gusta la bebida, pero si te conocen por tu talento, te la van a dar. Claro. Digo yo. O tú sabes que tengo problemas con el contrato ahora. Sí, pero por eso estoy diciendo, ay, aquí viene el manejo, si tú te dejas asesora de gente que tiene tu conocimiento profesional, te van a sacar flote porque tú tienes talento y la aplicaste. Tú viste en un momento que estaba todo el mundo hablando de ti por tu talento, por tu música, porque te pagas. O tú sabes que vino aquel tipo porque... Sí, pero no mencionemos nombres porque tú sabes. Son bobitos de la vida. Sí, son bobitos de la vida, como dice el guá, en verdad. Como dice él. El coche y la para, en verdad, hay que darse, la todo el mundo le tira, pero la tiene. El jefe de la nueva, nadie se puede quillar. Y por ahí se va la vaina, como dice María, se fue la vaina. Es la pregunta sencilla. Todo para YouTube. Ajá. Sí, para YouTube. El show de Carlos Durán, ¿tú lo ves? Ah, claro. ¿Se quieren ganar dinero? Oh, ven. Dale, dale. En otro video, porque esto no es de dinero. Yo quiero saber si ustedes saben de música urbana. ¿Qué tanto ustedes saben de música urbana? No tanto. A mí me gusta más la balada, pero más o menos. Ok. ¿Artista urbano que ustedes sienten que están matando ahora mismo? El alfa. ¿Tú no, como que no oye nada? ¿Eso qué es lo que tú oyes? Música en inglés. ¿En inglés? Ah, pero... ¿Los artistas de aquí también algunos cantan en inglés? Sí, pero yo estoy cero actualizada. Cero actualizada. Tú estás actualizada como Windows. Ok. Entonces, vamos contigo. ¿Tú cómo que se llama? De los tigres, además de la alfa, ¿quién está rompiendo? Chimbala. Chimbala, el pequeñito. ¿Te gusta el pequeñito? No, no, es que él está rompiendo lo que me gusta. Ah, ok, ok. ¿Y de las mujeres, de las féminas? Oh, la insuperable. La insuperable, muy dura. Por ejemplo, Yailin, la más viral. Sí, Yailin, pero la perversa. ¿La perversa te gusta también? O sea, es más dura que Yailin. ¿Es más dura que Yailin, la perversa? Y el de lírica, a nivel de lírica. Yailin está flojo a nivel de lírica. Sí. ¿Y la perversa rompe? Rompe. ¿En los featuring a veces cantan juntas muchas veces? No, juntas son el final, pero cuando yo hago la comparación, la perversa es mejor. La perversa es mejor al final del día, ok. Entonces, ¿qué tú me dirías si yo te digo que está Yailin ahí? ¡La perversa! ¡Te salvaste! ¡Te salvaste, la perversa! ¡Hola! 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 ¡Fanática tuya esa, eh! ¡La verdad, gracias! Y esta nota hay que actualizarla. Entonces, cuando llegue a tu casa, ¿qué es lo primero que tú haces? Sí. No, yo he escuchado de ti, tú sabes, porque yo entro a tendencia, pero así... Y está en tendencia ya siempre. Sí. Ok, entonces, cuando llegue a tu casa ahora, ¿qué es lo primero que tú haces? A buscar a la perversa. Ya, pues... No se diga más. ¿Quiere una foto con la perversa? ¿Quiere? ¿Quiere una foto? ¿Quiere una foto contigo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ve! 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 Sí. ¿Qué es lo que te gusta del alfa? Todo. ¡Ay, el amor! ¿Y de las mujeres, por ejemplo, cuáles son las que más te gustan? La materialita. ¿La materialita? ¿Cuál más? Y la insuperable. ¿Y la insuperable? ¿Ninguna más? ¿Cómo así? Por ejemplo, toquillas, ¿no te gusta? No. ¿La perversa? Tampoco. ¿Por qué no te gusta la perversa? No, porque dicen demasiadas... demasiadas vulgaridades. Disculpen, con permiso. ¿Habrá un paso a un anciano? ¿Demasiadas vulgaridades? Sí. ¿Por ejemplo, qué vulgaridades, dice? ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes? Pila, pila de mal. Por ejemplo, tú te la encuentras en la calle. Un día, estás tú caminando. Hoy, te encuentra la perversa ahí en una esquina. ¿Qué tú le dices? Sí. Como si estas cosas pasaran. No, no, no. Si ya te dice, por ejemplo, yo soy la más dura del movimiento. ¿Qué tú le dices? Que no, que no. Que no lo es. No. Yo no soy la más dura, entonces. Ah, mira la perversa. ¿Qué es lo que tú le ibas a decir? No, tú no eres la más dura, mi amor. Yo estoy hablando mentira. No soy la más dura. Tú la puedes mirar. Tú la puedes mirar a los ojos. Claro. La puedo ver. Qué llena. Qué llena. Esto sí, esto se ve entrega ante el que saben de música urbana dominicana. ¿Cuál es el más duro de todito? Dígalo ahí. El Alfa. Venga, venga, pero explícame. Venga, venga por aquí. El Alfa. ¿Qué es lo que te gusta del Alfa? Toda. ¿Y de las mujeres? ¿Cuáles son duras? Las insuperables. ¿Te gusta la insuperable? Sí. ¿Cuál más es dura? Materialita también es dura. ¿Cuál más? De mujeres, bueno, no conozco. Toquilla, Toquilla. No, me gusta mucho. Ponte aquí que te está dando el sol de pala ahí. ¿No te gusta mucho Toquilla? No, no mucho. ¿Y la perversa? La perversa es perversa. Es muy perversa. Muy perversa. Creo que es muy obvio que sí. Ella cogió un buen nombre. Pero sí, ha cogido su buen obvio. Y por ejemplo, ¿te gusta a ti? ¿Te gusta la perversa? En lo personal, no. ¿Por qué? El contenido. ¿Por qué? Es muy perversa. ¿No te gusta tan perversa? No, me gusta tan perversa. Deberías llamarte Bob Elegante. Por ejemplo, si tú te la encuentras en la calle, ¿qué tú le dices? Si me la encuentro, que es perversa, te lo digo. Tú le dices a ella, tú crees que es como muy perversa. Claro, tú eres muy perversa. ¿Deberías la perversa ser menos perversa? Un poquito menos. O díselo ahí. Sí, díselo, pues. Demasiado perversa para ser real. Ahora de frente, tiene que decirse. Aquí está. Déjame ver, ¿qué viene escuchando usted? No, no, lo tengo apagado ahora mismo. ¿Y por qué viene con los audífonos puestos, si lo tienes apagado? Lo apagado ahora mismo, pues. Ven, ponte por aquí, para que te vea heavy la luz del sol. Dime, ¿qué escuchas usualmente en tu celular? Música. Música urbana. Música urbana. De lo urbano, ¿cuál es que estás rompiendo, desgranando la calle? Ahí está Rochi. Rochi, ¿quién más? Y Jaraka Kiko. Jaraka Kiko durísimo. Y de las mujeres, ¿cuál le gusta? La Perversa. La Perversa. ¿La Perversa? Sí. ¿Cuál es la canción favorita de usted de La Perversa? Oh, tiene muchas. ¿Tiene muchas? Sí. ¿Pero a usted le gusta más La Perversa o Jailin? ¿De qué equipo usted? No, no, no. La Perversa. La Perversa es la suya. Sí. Sí. Y si yo le digo a usted que algún día usted va a poder... Bueno, La Perversa de seguro va a ver esto. Porque esto es el hecho de Carlos Durán. Esto lo ven millones de personas o quizás lo ven cuatro gente, cuatro gatos. Pero supongamos que La Perversa lo vea. ¿Qué usted le diría? No, que siga metiendo mano ahí. Que ella es pura, que ella va a cara y que no se lleva de la gente. ¿Está por verla ahí? ¡Ah! Eso no me lo esperaba. Dime a ver. Ja, 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 ja. No es así, ¿no? Dele su consejo a la persona. Que ella lleve de la gente. Tú sabes que siempre la gente va a hablar y siempre hay mucha controversia. ¿Tú me entiendes? Pero que sigan los de ella. Que ella es dura como quiera. Es que no se lleve de Yarlín. ¿Tú me entiendes? Vea acá, vea acá. Déjame una cosa. ¿Usted tiene canciones de cargarse en su celular? No, no. ¿Y dónde usted la escucha? En YouTube. ¿En YouTube? Ve, déjame ver si usted ha buscado La Perversa en YouTube. Hay que ver si esto es real, Perversa. Porque cuando viene a ver... No está vendiendo un sueño, ¿eh? ¿Cuál es el canal Perversa? Ese mismo. Suscriba si hay. Cuidado si lo elimina cuando llega a su casa. Nos damos cuenta. No, ¿cómo vale? ¿Cómo yo valirme a La Perversa, no? Real, no. Está bien. Despida si hay de La Perversa. Ya, te cuida mucho. ¿El más duro del urbano dominicano? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Rochi. Rochi RD. Ya. Pónteme aquí, ven, pónteme aquí. Ay, mirando la cámara. De ese coro, entonces, ¿cuáles son más duro después de Rochi? ¿Después de Rochi? Ajá. Bueno, ahí está... Digamos que... Rochi está... ¿Cómo que te llama este? Está... Yo que de la guaya, Chelo Chá. Chelo Chá. Está también... Está acabando ahora mucho vaina, este tigre. Eh... Para mí, Black Point, porque me gusta Black Point. Black Point. Black Point. Y, por ejemplo, de los... De las mujeres. De la artista hembra femenina de este país. Urbana. ¿Cuáles son duros? Ah... Eh... ¿Cómo que se llama? La... 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 Yailin. Yailin, sí. ¿Yailin, te gusta? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de ella? El culo, papá. Este muchacho me llena de orgullo. No, pero estoy hablando de... ¿Y de la perversa? Ah, sí, la perversa sí. También la perversa. ¿Qué es lo que te gusta de la perversa? La perversa. Digo la verdad. Ajá. Demasiado perversa para ser real. Ella canta heavy, pero... ¿Pero qué? Ya... Ya... Ya más de ahí no va. ¿Cómo así? ¿Y qué más tú quieres? ¿Ella es cantante? ¿Qué más tú quieres? No es más heavy, heavy. Ella canta heavy, ya. Por ejemplo, si tú la ves en la calle, ¿qué tú haces? ¿Qué le digo? Ajá. No, yo la piropeo porque... Ya se ve bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? No me hagas esa pregunta porque te voy a decir lo mismo. Pero tú la ves en la calle, por ejemplo, ¿cómo tú le empiezas a tirar? ¿Cómo tú le enamoras? ¿Cómo yo le enamoro? Ajá. No me digas eso, loco. Ya dame, va. No, pero dime, dime. ¿Para yo aprender tigeraje? ¿Qué tigeraje? Tú no me lo pariguayo que yo me veo. ¿Qué pasa, loco? Yo te he visto con Carlos Montequillo. ¿Qué pasa? Esto va a ser loco. Por eso, él el tigre y yo el pariguayo. Entonces, tú vas a la perversa. Él te dio todo lo truco. Tú vas a la perversa. Tú vas a la perversa. Tú llegas ahí una nochecita. Estás en un teteo. ¿Cómo tú le llegas? ¿Cómo yo le llevo? Ajá. ¿Qué tú le dices? Preguntándole cómo tú estás. ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Qué tú tomas? ¿Quieres algo? ¿Qué tú tomas? ¿Y le pones la botella que ella pida? ¿Qué ella pida? ¿No se lo da? Por ejemplo, tú le dices cómo tú estás. Díselo ahí. Ok. Ok, ok. ¡Preguntándole! ¡Hey! 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 ¡Hey, hey! ¡Qué da de broma! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero díselo ahí! ¿Cómo era que tú le iba a decir? ¿Te le iba a preguntar, me dijiste? ¿Eh? No, pero mírala a la cara, Primo. Porque usted está mirando más muy para abajo. ¡Hey! ¡Pero que para la cara! ¡Pero pa' le estoy mirando! ¿Y por qué es que él se cuadra así? ¿Qué joder? ¿Cómo era que tú le iba a decir? ¿Qué ella? ¿Cómo es? ¿Tú estás? ¿Cómo estás? yo yo tomo don julio claro y estoy contando con yumbo qué tipo de música te gusta willman pop pop como cartita como chakira britney spears qué es lo que te gusta franco de vista pero como un baladita tú eres romántico y del género urbano de aquí no te gusta nadie porque no son muy romántico que digan te gusta el alfa no dice nada romántico que la mamá de la mamá pero me gusta el ritmo y de las mujeres de aquí tú escucha alguna no escucha ninguna si yo te digo nombre tú me la reconocería por lo menos tú me dices si le he oído es buena no es tan buena no me gustan su letra no me gustan ok te voy a ir diciendo por ejemplo y hay linda más viral y qué opina de ella está bien ella la música está bien medio perfecto ok la insuperable está bien también te gusta la insuperable sí y su bomba de atrás también ok la perversa también la conozco que te gusta la perversa está la controversia la que te gusta que ella controversial o sea pero en sí que lo que más te llama de ella no sé si tú la ves en la calle tú le diría perversa me gusta tu controversia claro que sí y vamos a una aquí tú y yo también entonces adivina que el día de hoy juan luís guerra está detrás de mentira la perversa que él dice que le gusta que le gusta tu controversia dice él yo no sé que él se refiere con esto entrevista y tu vaina me gusta como cuáles controversias te han gustado vainas melosi vainita de roche está bien hermano y de la música la música también te gusta si está buena la música de ella y ella y ella también a él le gusta todo esto bien entonces roche el maduro de dominicana y por ejemplo de la mujer urbana cuáles son duras la perversa la madura que lo que más te gusta de ella como ya candida rapaz si no es lo mismo que aquel no a un fraco el que fue lo que dijo de que el coche raca tú la encuentra en la calle por ejemplo que tú le dices de todo que le dice de todo pero practica y abe imagínate la perversa que está ahí que tú le dices le doy hasta besito esto no se sabe dónde vayas a parar besito y toda la vaina claro pero como tú lo enamorado tú no le va a llegar y que besito de una vez no le quito su número como le quita el número como tú como tú cuál es la cotorra para quitar el número mira mami díselo que jugada fue esa se va a poner interesante pero tú no era guapo él nada más él habló pero dale el besito en una vuelta y en el último uno tú dije que el libro que el número como era la cotorra no pero ya me lo tiene que dar a ella pues cotizado no hay número a mí yo voy a coger así pero tú dije que le vamos a una cotorra tú andaba con el pechito arriba ahorita y ahora está como un culpado si se me aceleró el corazón el corazón esta cotorra está linda pero más romántico ahorita era tiguera ya ya no por lo menos aproveche y piropea la y que la tira delante el taco y vida está prohibido está bien mío llegue bien calibrala y para que le impresiones por lo menos para una calibra y está no calibra el día de hoy estamos haciendo una encuesta pero echamos para acá lo que tú me tienes miedo nunca viste un gol los sessi no yo soy un gol los sessi también creo que tú dices está bien ha hablado de lo en este para que oye estamos haciendo una encuesta de música urbana cuáles son sus artistas favoritos de la música urbana ahora mismo Rochi Rochi y el tuyo el alfa el alfa ustedes los dos les gustan como los tigres no les gustan las mujeres del género urbano Toquicha la para ¿Cuál? Toquicha ¿Qué canción te gusta de ella? Mala Mala ¿Y tú de las mujeres? Mel y Mel Mel y Mel ¿Qué canción te gusta de Mel y Mel? Tojita casi ¿Y por ejemplo Jailin Lama Viral no le gusta? Sí, ella dura ¿Qué te gusta de ella? El flow, ella tiene su flow ¿Y a ti a ti? Ella no me gusta mucho No te gusta mucho Ok, ¿y la perversa? Tampoco ¿Por qué no te gusta la perversa? No sé, como que no es mi flow No es tu flow, pero no es tu flow de mujer o no es tu flow de artista De artista, sí, o sea Porque Toquicha tiene como que un flow más único, ¿tú me entiendes? Ok, ok ¿Pero ella? ¿No te gusta la que dice ah, 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 Natalie? Es dura, pero ella lo que aparece es como un featuring y no como la figura principal de la canción ¿Qué le parece? Como un featuring Un featuring, no, 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 no diga el artista Exacto, o sea, no, no como lo principal Yo no digo la canción por ella Ok, y, 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 y de este lado, ¿te gusta la perversa? Eh, ella tiene su par de canciones heavy ¿Como cuáles? Es Natalie, ella le mete heavy Ok, y, 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 pero entonces tú no vas con la opinión del compañero No, cada quien tiene su opinión Y si tú ve la perversa aquí, ¿qué tú le dirías? Nada, que ella tiene su flow de lledura Y tú, entonces Ahora, dilo a todos No, ella, ella está toda, en verdad Pero tú dijiste ahora mismo como que no estaba Ya, ella me gusta, tú ve, pero no, como que no la ando buscando en la canción ¿Tú me entiendes? Tú no la ando buscando, pero ahora la encontraste No, la encontré, me salió Ok, ya, última palabra para la dama, mirándole a los ojos Tú dices que tú eres un gordito sexy, yo espero que tú metas manos y nos represente a los gordos ahora, dale No, ella está linda, ella está de todo, me gusta mucho su cabello, está muy bueno Gracias Perversa, ¿qué tal el cabello de él? Está bonito, es bueno Disparate, está todo medio, no le pares ¿Cuál es el mejor artista de la República Dominicana? ¿El mejor? ¿Artista de la República Dominicana? ¿Urbano o...? ¿De los dos? ¿De los dos? Para mí el mejor artista dominicano es el alfa ¿El alfa? Sí Mejor que Juan Luis Guerra, mejor que todo el mundo No, no, Juan Luis Guerra es que sacarle su comida aparte Exacto, el alfa también, el más duro El alfa, mira, lo máximo que tenemos en el 12 ¿Lo máximo que tenemos en el 12? Sí ¿Y él está allá? No, no sé, por eso es lo mejor que hay Pero venga, póngase aquí, venga, para hacerle una preguntita ¿Qué es lo que le gusta del alfa? Popular Mirando para allá Lo queremos, lo amamos, porque es del 12, es de kilómetro ¿Y de las mujeres? No, no, eso hay que sacarle su comida aparte a ese tipo Sí, pero la mujer, la mujer urbana, ¿cuáles son duras? Bueno, la mujer urbana, la insuperable La insuperable, ¿cuál más? La insuperable y, ya no me acuerdo, la otra no, pero la insuperable Le voy a decir nombre, usted me dice si es dura o si está floja Suelta la vez ¿Tosquilla? No ¿Está floja? Más o menos Más o menos ¿Yaylín la más viral? No ¿Está floja? Está floja ¿La perversa? No, yo no sé la perversa, no ¿Está floja? Está floja Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Y, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la perversa para llegar a ser como la insuperable? Bueno, tener más movimiento y ser más cosas, porque la insuperable es la insuperable Es insuperable Es insuperable ¿Y la perversa es perversa? Exactamente, así es Entonces, una pregunta, ¿usted se encuentra la perversa en la calle? ¿Qué usted le dice? No, es bien, 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 porque ya es chévere Pero una recomendación de una doña con experiencia a la perversa con una joven que está pegada Bueno, qué bien, bien, que una tipa bien Dígaselo ahí Oh, oh, bien, ya la perversa es la tipa bien de las mujeres locales locales La verdad, las cosas como son No, no podría, usted es un hombre honesto por lo menos, está bien ¿Qué tú quieres que yo te diga? Entonces, vamos a suponer, con una más pequeña, vamos a buscarle Yailin, la más viral La perversa ¿La perversa le gusta? Claro que sí ¿Qué le gusta de la perversa? Oh, que doble lengua ¿Cómo doble lengua? Sí, ella habla medio extraño y eso me s*** mucho ¿Ella habla medio extraño? Sí Yo nunca le he oído doble media lengua Tiene que entonces verificar bien lo que ella dice Porque ella sí habla doble lengua ¿Y eso le exige a usted? Por supuesto, ¿y a quién no? Algo fuera de lo normal ¿Y de su música? ¿Qué le parece su música? Bien, me la sé casi toda Cántese una yo, vamos a ver Dime un título, a ver si yo la puedo Natali, vamos a suponer Diablo, me agarraste fuerte No, yo podría decirte café con leche Cántese café con leche No Ya, pero ustedes no se han presentado ¿De dónde ustedes son? Somos el show de Carlos Durán, hermano Pero eso no importa, lo importante ahora Ustedes brillaron un ching ¿Usted cree? Ya yo los conozco Ok, entonces Palabras finales ahí para la perversa Que quizás vea esto algún día Perversa, deja el drama, por favor ¿Que deje el drama? Sí ¡Ander! Esos bastardos me mintieron Venga acá, venga acá, venga acá Yo estoy alto de velo usted haciendo esto Y lo que yo me lo iba a hacer Esto no tiene madre, ¿eh? Venga acá, venga acá Hermano, ¿usted sufre del corazón? No, pero en verdad yo nunca pensé que me iba a hacer esto Yo esperaba a Carlos Montesquieu Algo así como lo normal Pero a la mía perversa A la que yo estaba mencionando ¿Qué coincidencia? Sí Entonces, ella escuchó todo lo que tú dijiste Perversa, tú oíste lo que él dijo Que el señorito Con el que estaba, Jomel No merece tu lágrima No, no, ya Por eso, bajale el drama Ok Es un tipo caché, es un tipo bien, oíste Gracias Después de esto puedo tomarme una foto con ella Claro Una cosa que tú dijiste en particular Como que ella, ella tiene algo particular Sí, que tiene frenillos Habla como en doble lengua Sí La lengua, la lengua Ah, con los frenillos Sí, me gusta mucho café Pero tú dijiste que eso es t*** Café con leche ¿Cuál te gusta? Ok Cántale un pedacito Él dijo que se la sabe tú Cántale un pedacito A ver si él te puede seguir De la que le gusta De la que le gusta Con más de una flecha Cúpido me disparó Directo al corazón Con una luchita Punto, punto Eh, mi mente distancionada Me siento confundido Ahora mi vida es un café con leche Yo estoy enamorada De dos tigueras a la misma vez Y no sé con cuál quedarme Él no me ama Pero el otro que me lo hace Eh, el tipo sabana Eh, el tipo sabana Eh, está atento a toda la música Que está lanzando Que está rompiendo, eh Y nos vemos en la próxima 4.3 millones de suscriptores Y hacemos otra parte Digan con cartita Muaaa Muaah Muaah Gracias por ver el video.